Es para mí un honor tener este lugar, sobre todo porque tienen todavía la atención bastante más despierta, después de un día tan intenso como el que se prevé. Creo que todos vamos a estar un poco más cansados. El año pasado, en este mismo espacio, en el Congreso de Ética Periodística, justamente en una mesa donde estaba el colega mexicano José Buendía, se habló del tema de la calidad, y un editor muy importante, y un diario muy importante, con cierta displicencia, dijo, bueno, una cosa es la academia y las investigaciones que hacen, y otra muy distinta es lo que pasa en la redacción. Es una suerte que se haya tomado la aposta y que sea este el tema de este Congreso, porque la ética no deja de ser algo autoimpuesto, que muchas veces queda en la reflexión personal, pero la calidad es impensable, como un esfuerzo único. Por eso, lo que tratamos en este libro fue de compaginar el aspecto periodístico y el aspecto académico que viene a estar representado por mis colegas, Rodolfo Barros, periodista de perfil hoy, y Fernando Ruiz, de la Universidad Austral. Hay una frase de un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que dice que estamos en una época en donde se piden soluciones biográficas a contradicciones sistémicas, y a veces del periodista se espera un heroísmo para sobrevivir en contextos que son absolutamente hostiles al ejercicio de un periodismo digno, medios que no garantizan las mínimas condiciones de trabajo, fuentes que se creen dueñas de la información y que deciden cuándo y cómo se debe presentar la noticia, anunciantes que por poner aviso se creen accionistas del medio y se animan a dar indicaciones editoriales, periodistas que venden sus palabras a cambio de una placa de auspicio en un programa de cable. Este es el escenario que conocemos y que deberíamos cambiar si queremos hablar de periodismo de calidad. Y es impensable hacerlo desde el esfuerzo único, por más que se trate del periodista más prestigioso, el más reconocido, incluso desde la asociación, desde la única asociación de periodistas que hay en la Argentina. Entonces, parafraseando a Beck, es imposible hablar de calidad biográfica sin tratar de resolver las contradicciones sistémicas. Y en ese sentido me parece que el tema de la calidad tiene una ventaja por sobre la ética, y es que nos obliga a dialogar con los otros actores, con estos actores que enumeré y que participan necesariamente en la producción de información. El antecedente es la investigación que hizo la Fundación Prensa y Democracia de México, y ellos lo que hicieron justamente fue abrir el diálogo entre estos grupos y eso es lo que ofrecen en la publicación. Nosotros tuvimos que empezar al revés. Y, bueno, decidimos convocar a quienes en la Argentina tenían algo para aportar al tema de la calidad, y el libro, lo van a ver, tiene por partes iguales, la mirada de la academia y la mirada desde la redacción. Convocamos en la red de Fopea y consultamos a los colegas de las universidades, y así aparecieron los 10 capítulos de este libro. Como el espacio es breve y no nos acompañan todos, permítanme mencionarlos, simplemente para que por lo menos vean de qué se trata. Las doctoras María Teresa Teramo y Lidia de la Torre de la Universidad Católica, ellas son las autoras de la investigación más completa sobre calidad que hay en la Argentina, y nos hacen el recorrido de este concepto y en qué consiste y qué indicadores se pueden aportar. Después los periodistas de la Nación, Carlos Gullot y Raquel San Martín nos aportan dos capítulos valiosísimos. Uno, los estándares de calidad aplicados a la redacción en una experiencia concreta, y otro, la opinión de los periodistas sobre cómo se desarrolla su tarea por estos días. El aspecto económico y empresarial es abordado en un detalle minucioso por Fernando Ruiz, y quiero destacar este capítulo porque justamente es el que nos muestra que la calidad viene a superar ese falso dilema de medios y periodistas, que a veces parecen dos actores separados y que no pueden funcionar si no van para el mismo lado. Complementando la visión, Rodolfo Barros se anima a indagar de los efectos que tiene un enfoque sumamente comercial en las redacciones, un aspecto muy poco explorado. Tenemos el aporte de una académica reconocida, Estela Martínez, que es además una de las que más ha escrito sobre cómo se produce la información en la Argentina. Sebastián Lacunza, también miembro de Fopea, nos hace una evaluación del tema de la ética a un año después de la suscripción del código. Gente de la Universidad de La Plata, Miguel Mendoza y Laura Pellegrino, nos hablan de los desafíos de la educación en esta área. Y finalmente las investigadoras Dolores Lavalle Co, Cornelia Smith y Bruni Rovere comparten una experiencia que se hizo en la Argentina este año que muestra cómo se puede llevar al acto el tema de la calidad porque tuvieron la difícil tarea en nuestro contexto de convocar a conferencias de prensa al poder y a un año de iniciada, o un poco más de un año, pero quiero decir, a un año de la primera conferencia, tienen el raro galón en la Argentina de haber convocado a más de 10 personas de poder, dos de ellas hoy ministras, a hablar con periodistas convocados por periodistas. A ellos FOPEA les debe su especial agradecimiento y les pido un aplauso en reconocimiento a la contribución que nos han hecho. Bueno, no están ellos, estarán en algunas mesas y los compartirán en el libro, con lo cual, como les decía, la parte más importante del debate de calidad hoy empieza, pero es un debate que vamos a tener a lo largo del año y ahí nos volveremos a encontrar. Quiero también destacar el aporte de la crujía y el compromiso de Petrobras en un tema que muchas empresas prefieren mirar para otro lado. Ellos permitieron que la impresión esté hoy para todos ustedes. Y creo que lo más importante para FOPEA es que hemos sentado las bases también para las publicaciones de la asociación. Esta ha sido una publicación plural, voluntaria, que trata de ofrecer lo mejor de cada una de las disciplinas. Y esperemos que sea la primera del comité editorial, pero no la última. Y cierro con otro de los aportes del libro, que fueron las palabras que nos envió el maestro Javier Darío Restrepo, que obviamente son mejores de cualquiera que yo hubiera podido pensar. Cuando le hablé del proyecto, con naturalidad me señaló lo íntimamente relacionado que estaba con la ética y nos desarrolló esa idea en el generoso prólogo que está en el libro, el que tomó este párrafo. Ética y calidad son dos temas que se exigen mutuamente hasta el punto de que el uno podría quedar incompleto sin el otro. Y si se piensa que la fuerza o debilidad de la democracia en nuestros países tiene una relación directa con la calidad del periodismo, es forzoso entender que la calidad animada por la ética profesional adquiere la categoría de necesidad urgente e inaplazable. Muchísimas gracias.